El primer tanto de Belgrano, pase del picante Pereira, define Silveira la pelota, pega en el palo y convierte el primer tanto del partido para el equipo de Sielinski. Bien por Pereira y esa habilitación, gran definición del número 22, el exindependiente de San Lorenzo, Huracán entre otros, poniendo el 1 a 0 para el Pirata. Y acá el segundo, una falla garrafal de Víctor López, apura el Kuki Silveira, le da la pelota al picante Pereira y pone el 2 a 0 para Belgrano. Grave error en la salida de Víctor López, apretó Silveira y le queda la pelota a César Pereira para poner el 2 a 0 que iba a ser definitivo en este partido. Y la reiteración y la definición. Esto sucedió al minuto 11, con el gol, buen pase de Caruso, llegada en libertad de Diego Villar. El enganche y después cuando parecía que la jugada quedaba en nada, el pase atrás, excelente. Con el puntín del botín para habilitar a Álvaro Navarro que solamente tuvo que marcar. Era una muy buena jugada de contraataque de Godoy Cruz, que le significó a Banfield la primera preocupación. Va Chávez por ese balón, se lo llevó Villar Chávez que le alcanzó a dominar la jugada para el Rorro. Un rebote le quedó al toque de Dos Santos, va el Rorro, 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 gol. ¡Gol! ¡Diván fiel de Hernán Rodrigo López con alma de goleador!